¡Suscríbete! 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 ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Por qué? Dime que tú quieres ¿Qué sí? ¿Por qué? No sé Así somos las mujeres ¿Qué sí? ¿Por qué? Dime que tú quieres ¿Qué sí? ¿Por qué? No sé Así somos las mujeres ¿Por qué te quitaste? Si yo soy bueno Un papel champú Me dio muy bien Y es lo que me voy a llevar Para ser mentira Yo soy un galán Te he dado todo lo que tengo El privilegio de que tú malgaste mi dinero Tú tienes un don De convencimiento Me fallaste Pero como quieres te quiero No te me pongas a distancia Que eso me trae ansia Caigo en la sustancia Que me desbarata Mami ponte mansa Que tú te abrazas Y a ti no te puse pelea Tú eres bacana ¿Qué sí? ¿Por qué? No sé Dime que tú quieres ¿Qué sí? ¿Por qué? No sé Así somos las mujeres ¿Qué sí? ¿Por qué? No sé Dime que tú quieres ¿Qué sí? ¿Por qué? No sé Así somos las mujeres Ay no digas que no Que tú no me quieres Ay no digas que no Que tú no me quieres Que te amo de ti No sé Eso no me conviene Te diré una cosa Ya nada Es color de rosa Sigue tu camino Y ya no Y ya no Joda conmigo, no me vengas con el puesto de que no me venga ya Recogiendo tu trabito y aquí no vuelvo a más Contigo estamos a la trasera y yo continúa Ahora tengo los poderes y pilas de obras No me digas y no, que tú no me voy El maricuito me paró, pero no te voy No voy a dejar con té, porque en té yo no te credo Porque con el trabito al cuero me asfalto mal Que sí, que no, que no sé Dime que tú quieres, que sí, que no, porque no sé Así somos las mujeres, que sí, que no, porque no sé Dime que tú quieres, que sí, que no, porque no sé Así somos las mujeres, ya Capiche, la rellena del rap Latino, la materiala, con el vaquero El cantante, los raperos Los fiscales, en el beat DJ Conta, está bien ahí Con vos produzo Rompiendo récords El vaquero y la material La compañía La materia es Una vaina más mejor